La forma que me habló, me habló sincero y me dijo a mí que esto es lo que él quería hacer. Tomé la decisión, me voy a entrar al Army. Dije, ¿tú estás loco? Nos sentamos, hablamos, ella entendió y se le hizo mucho más fácil. Ha cambiado mucho, me siento bien orgullosa. El Army me ha dado liderazgo y responsabilidad. El cambio es del cielo a la tierra. Si tu hijo o hija está pensando en entrar en el Army, escúchale, tú le diste la fortaleza. Nosotros le daremos la fuerza del Army. Encuentra más información en goarmy.com